Hola, no, pues, mira, es que como voy manejando, pero, mira, yo voy a ir con Pablita otra vez en la tarde, pero ya salió de peligro su ojito, no, no, no tienen, ya su ojito sí le abrió bien y todo, y nada más lo que se le va a reconstruir es la nariz, amigo, pero, pero ya vamos a ver hasta que se le desinflame, se le desinflame la nariz, van a estarle haciendo chequeo bien para ver si, para, o sea, para, para hacerle la cirugía reconstructiva de su nariz. Y ella, pues, ella en su casa tiene cámaras, bebé, y en su casa, este, la verdad, pues, hay varios videos que yo vi ayer que, pues, están fuertes y, y, pues, una no puede, ya sabes que una, pues, la decisión es de ella, ella es la que le está cediendo eso, una no más como amiga está para apoyarla, pero si ella va a querer que se muestren los videos y todo eso, pues, ya es decisión de ella y que ya lo, lo, ¿cómo se llama? Que ya lo, lo publique o no sé si se los va a dar a los medios o algo así. Pues, pues, la verdad, se me hace muy, pues, la gente no es tonta, amor, porque yo creo que la gente misma ve que, que, pues, él prácticamente no tiene nada, ahí se ve su mano como la tiene hinchada, porque, pues, acuérdate que la que tiene aquí las heridas suertes y los golpes suertes es Pablo en su cara, entonces, pues, una imagen dice más que mil palabras, entonces, pues, vamos a ver qué es, qué es lo que hace la, 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 la justicia, pues, sí, pues, mira, la verdad, la verdad, obviamente, obviamente, yo, yo siento muy feo, porque, pues, nos conocemos desde niñas y, 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 pues, somos como hermanas, entonces, la neta es, este, pues, feo, imagínate ver a tu hermana, a tu amiga, sí, eso, y es triste, pero, la verdad, lo que no me gusta es que ella nos vea todas como, como preocupadas, tristes, nos gusta que nos vea que estemos tranquilas para que ella se sienta tranquila, porque si vamos a ir a andar ahí llorando y todo, bueno, al menos yo así pienso, yo creo que no para no hacerla sentir más mal, pero, pero, pero todo bien, ahí vamos a estar al pie del cañón con ella, bebé, tomo muchas gracias por preguntar, ¿eh? Claro, mira, se había puesto una tarjeta de ella, obviamente nosotros siempre hemos trabajado, ella también tiene sus ahorros y todo, pero también tiene uno, ahorita está haciendo varias cosas ella de, de, para invertir cosas, no sé, cosas así, pero nosotras dirigimos y quedamos de acuerdo todas de que no es necesario que, que la gente ayude con, que con, que con, es mejor que apoye, apoye con sus oraciones a que sea económicamente, porque económicamente entre todas nos ponemos, claro, nos ponemos y nos levantamos y no pasa nada.